Hola, desde el humanismo, reflexionemos, ¿qué es lo que daña al tejido social? Nos parece clarísimo que México sufre un terrible problema que de alguna manera hace que tengamos brotes de una criminalidad rampante, de una ilegalidad muy fuerte, que se expresa en cuestiones de aumento, no disminución, aumento de crimen, extorsión, secuestros, que por cierto, durante este periodo del señor Peña Nieto, presidente de México, comparado al mismo periodo del anterior presidente Calderón, pues Peña Nieto lo ha logrado, tiene más altos los números de secuestros, de extorsiones y de homicidios y por mucho. ¿No que se iban a reducir a la mitad todo eso que estaba tan mal antes? Bueno, vayamos a fondo, ¿qué es lo que hace que una sociedad tenga así de roto el tejido social como para que se den estas actitudes y conductas? Es una investigación que se hizo en Estados Unidos, en muchos países de democracias occidentales. Se pudo ubicar un fenómeno que se le llamó la gran ruptura. La gran ruptura porque en 1965 puntualmente se dispararon los índices de criminalidad y aparecieron un aumento dramático en los menores de edad que deligían, también en adicciones y en otras conductas. Cuando se pusieron a investigar qué es lo que había propiciado esto, descubrieron que fue la ruptura de vínculos familiares. Cuando los matrimonios se rompen, cuando las familias se dispersan, cuando los papás no pueden hacerse cargo porque no puedan físicamente, por trabajo, lo que sea, o porque no quieran o no sepan, pero cuando se claudica del ejercicio en pareja del cuidado de los hijos, las repercusiones son tremendas. El debilitamiento de esos vínculos humanos tan cercanos como los que se dan en la familia es una de las principales causas de que se resquebraje el tejido social. Y si no veamos, el caso mexicano de Ciudad Juárez, en donde los niños se empezaron a quedar sin padre por el fenómeno migratorio de los varones y después se quedaron sin madre porque trabajaban en la maquila. ¿Dónde quedaron estos chamacos? Pues a merced de cientos de pandillas que se hacían de ellos y los conectaban al crimen organizado, dando con eso origen a lo que es el fenómeno de los sicarios menores de edad, carne de cañón para el crimen organizado. Ahí es donde está la raíz de los problemas. Entonces resulta absurdo, resulta un agravio muy fuerte cuando los políticos, los legisladores, sin tomar esto en cuenta, se la pasan con mala legislación, con mala política pública, agrediendo la dimensión familiar y debilitando aún más los vínculos que necesita más la persona humana para desarrollarse en comunidad. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.